El Mundial se aproxima cada día más y Sasa hace realidad el sueño de ir con toda la familia a disfrutar de este Mundial 2014. Veamos este y otras noticias empresariales en el siguiente bloque. Sasa te lleva al momento más esperado para los amantes del fútbol y es poder viajar con toda la familia a disfrutar del Mundial 2014. Con solo depositar tus sobres de Sasa en cualquier supermercado de Palí, Maxi Palí o también en el Gallo más Gallo. Bueno, los buzones van a estar a lo largo de todo el país, vamos a tenerlos en todas las sucursales del Gallo más Gallo y a nivel nacional. Asimismo en todos los supermercados Palí y Maxi Palí a nivel nacional. Cereales Sasa tiene distintas presentaciones pero las que van a estar participando son las bolsas pequeñitas de 50 gramos que tienen un desembolso súper pequeño. Entonces con 5 empaques de esos que pueden ser variados de los distintos cereales o con 2 empaques más grandes, ya sea de 200 gramos o 400, puede ser uno de 200 y uno de 400, dos de 200, dos de 400 gramos, también participan en la promoción.